Este es el momento para que te ayudemos a resolverlas. Puedes llamarnos, puedes llamarnos por supuesto al 682-3450, 619-688-2000, 682-3450, 619-688-2000 es nuestro teléfono. Y también puedes escribirnos a nuestro WhatsApp. Recuerda que tenemos este WhatsApp que es exclusivamente para ustedes. De verdad que nada más es para ustedes, es nada más para cuando estamos al aire que ustedes puedan tener esta oportunidad de escribirnos mientras a lo mejor están. Yo espero que no mientras estén manejando, por favor no vayan a textear mientras están manejando, pero a lo mejor cuando llegan a algún alto, que nos quieran escribir algo, que nos quieran mandar un mensaje de audio. Pues bueno, para eso es que tenemos nuestro WhatsApp. También estamos en Instagram y también estamos en Facebook. Entonces, pues queremos saludarlos. Miren, ya se están conectando. Un saludo a Gerardo Ochoa que se conectó acá por Facebook, por Instagram. Ya nos están mandando los corazoncitos. Les digo que la verdad es que está muy divertido para quienes nos están escuchando a través de la AM. La transmisión es en vía red. La verdad es que está bastante padre porque bueno, cuando le ponen esos corazoncitos y demás, es como sentir que están ustedes aquí. Por eso es que también tengo el WhatsApp, para que por el WhatsApp ustedes también nos pueden mandar manitas o cositas. También por ahí, por el WhatsApp, háganos sentir que están ustedes aquí como estamos nosotros para ustedes. Hoy es lunes y hoy también queremos como todos los días, todos los días decirles y recomendarles algo en torno a la salud que les puede ayudar en su vida erótica y que va a facilitarles mucho la vida. Si ya sé que los lunes nos toca hablar regularmente de salud y entonces nuestros tips están enfocados a la salud, este, yo esperaría que todos ustedes, hombres, ya se lo sepan, pero no está de más. Vamos a recordársela el tip, ¿verdad? Digo, ya, si alguien más se quiere recordar otra cosa, pues bueno, ¿no? Esto es la sección de hoy. Esto es nuestro tip del día lunes. Y bueno, hoy queremos recordarte lo importante, lo importante que es la fecha de caducidad, ya sea de los condones, de los lubricantes, ¿por qué no? Incluso hay algunos juguetes sexuales que pueden llegar a caducar, ¿no? Es muy importante que revises la integridad de esos productos. Quizá, a lo mejor no están vencidos, pero bueno, la envoltura del condón podría estar rasgada o aplastada. Hay que ser cuidadosos con ese tipo de cosas para evitar algún problema mayor o menor que pudiera terminar en algún embarazo por un condón defectuoso, alguna infección o malestar por un lubricante viejo. De verdad es que pensamos que, por ejemplo, los aceites para masaje podrían no echarse a perder. Y de repente pensamos que, bueno, nada más lo estaríamos usando en el cuerpo, pero terminamos poniendo en los genitales. Entonces, híjole, esto puede llegar a generar bastante escosor, puede generar ardor. Recuerda que hay algunos que están hechos en base de mentol, en base de canela, para que esto pueda ser más placentero. Entonces, de verdad, de verdad que las recomendaciones, ten mucho cuidado. Y, por favor, revisa, revisa la fecha de caducidad. Que no se te pase. Yo sé que entonces en la calentura puede estar bastante complicado, ¿no? El querer así como, híjole, me tengo que poner a revisar todo eso. Pero sí, sí, es muy importante. Es importante, por ejemplo, revisar que el condón todavía tenga la burbujita. Porque si no tienen la burbujita, significa que, bueno, en algún momento tuvo alguna punción y entonces el aire se fue. Y eso implica que estará reseco internamente y entonces no va a funcionar de la misma forma. Entonces, bueno, ten precaución con esto. Te aseguro que más vale que lo revises un poquito antes. Igual, a lo mejor si te vas a preparar para la noche y vas a así sacar tu kit y todo eso, pues, bueno, revisa que estos productos que vayas a utilizar aún no estén caducados, no hayan estado expuestos al sol y estén en las mejores condiciones. Seguro que esto va a ayudar a que disfrutes muchísimo más. Eh, tu encuentro. Y bueno, el tema de hoy, eh, la verdad no me voy a aguantar, no me voy a aguantar y voy a decir que la invitada nos quedó mal. Así es. Así es como creen que nos quedó mal la invitada y entonces, eh, como es tema de salud, ya saben, los lunes platicamos, eh, de salud. Entonces, hoy vamos a platicar de este tema que ya teníamos en el tintero, que ya Ariel tenía en el tintero y que queremos compartir con ustedes. A ver, sexo después de 50 años de matrimonio. Sí, ya sé que me van a decir que la mayoría de los que me están viendo a través de Facebook o a través de Instagram o que nos están escuchando, pues no, ¿verdad? No tienen 50 años de matrimonio, yo lo sé, pero a ver, ¿cómo, cómo te imaginas, vamos planteándolo de esta forma, no? ¿Cómo te imaginas, qué te imaginas que tendrías que hacer para lograr tener una vida sexual después de 50 años de casados, no? O sea, esto será posible si existe la plenitud sexual después de 50 años de casados. De eso queremos platicar, pero, como siempre, es que ya lo sabes, tenemos nuestros teléfonos a tu disposición, tenemos el WhatsApp, 664-123-6969, donde casualmente recibí una pregunta el día de ayer que te voy a responder en este momento, justo cuando regresemos de esta breve pausa. Ya volvemos. Buenas tardes, Facebook, ¿cómo están? Un saludo a todos los que estoy viendo, a Víctor, Alma, Alma, ¿cómo está? Hace muchísimo tiempo que no la veo, muchos besos, Alma. Este, Joaquín, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Y, bueno, a Gerardo, ¿no? Y no sé quién más esté porque no se puede ver. Muchos saludos acá a Silva, a Flor, a Vícor. Muchos saludos. Hoy tenemos el tema del sexo después de 50 años de matrimonio, pero también de cualquier pregunta que ustedes nos quieran mandar. Si no quieren escribirlas aquí, pueden mandárnoslas a nuestro Facebook, a nuestro WhatsApp para que sea mucho más sencillo para ustedes y anónimo, ¿no? Entonces voy a escribirles precisamente en este momento el WhatsApp por acá. Ahí está. Sí, sí, sí te saludé, Víctor. Sí, sí te saludé. De hecho, creo que fuiste el primero que saludé porque era el último que se veía que había entrado. Ese es el WhatsApp, ahí nos pueden escribir. Por acá también se los escribo. En Instagram también. Escríbanos por ahí, por WhatsApp, si no quieren mandarnos sus preguntas. 12 con 18 minutos. Seguimos con más requinto espacio intimamente con Roberta. Y nos vamos en estos momentos a la información del tráfico. Para ti que cruzas la frontera San Isidro, 25 puertas están disponibles. Listo. Ahí está. Voy a revisar ahorita qué nos llegó acá. La frontera San Isidro. La frontera San Diego, 619-88-2000. Mike, Miguel. Hola, ¿cómo estás, Miki? ¿Cómo estás? Ya estamos acá. Y recuerda que nuestro WhatsApp es el 664-123-6969. Y ahí también recibimos preguntas. La verdad es que quiero decir esto. Esta pregunta me llegó a la 1.49 de la mañana. Really, ¿no? Bueno, no sé, por un lado me da ternura porque digo yo, bueno, la desesperación. Y por otro lado, pues digo, qué imprudencia, ¿no? Pero bueno. Este, como les hemos dicho, este WhatsApp es, por supuesto, para responder sus preguntas. Pero bueno, esta parte de traer tantas, hasta fotografías traen, ¿no? Y bueno, la pregunta dice así. Hola, Roberto. Tenemos una duda, mi pareja y yo. Lo que pasa es que él no me dijo que tenía eso. Y me preocupa. Pues no sé si esto es infeccioso. Estoy preocupada. Tú a simple vista, ¿qué me puedes decir? No uso protección. Me da coraje porque lo tuve que obligar a que me confesara. Por favor, ¿qué me puedes decir? Es peligroso. Él tiene 38 años y tiene cuatro bolas muy grandes. Y dice que le duelen. Me preocupa y muchísimo. Este, pues bueno, como les digo, hasta fotografías me mandó. Entonces, este, pues definitivamente la punta del glande, ¿no? Tiene, evidentemente está súper irritado, súper rojicisísimo, ¿no? Y aparte blanquecino y bueno, o sea, ¿qué te cuento? Entonces, definitivamente eso es una infección. O sea, punto, ¿no? No hay forma de decir que no. Y aparte que tiene cuatro bolas y las tiene en el escroto, ¿no? Porque, pues obviamente también me mandó foto. Entonces, digo, definitivamente esta es una infección que no solamente... O sea, es una infección que está avanzada, punto, ¿no? Y entonces, dependiendo del tipo de infección que sea, lo más probable es que tú también tengas que medicarte. Sobre todo si no usas condón, ¿no? Entonces, esta es una situación interesante. Me dices, bueno, es que le tuve que obligar a que me confesara. Es muy evidente por la fotografía la forma tan deformada, con todo respeto, del escroto, ¿no? Entonces, fíjate, la pregunta aquí sería, ¿qué tanto es que nosotros ponemos atención a nuestro propio cuerpo y al cuerpo de nuestra pareja? ¿Sabes? ¿Cómo no darse cuenta que hay una deformidad? Y, bueno, lo entiendo, ¿no? A lo mejor a veces podemos encontrar una deformidad y a lo mejor como desde la pena de, híjole, ¿cómo le voy a decir que esto está pues como que muy feo, ¿no? Que lo tiene muy feo. Sí lo puede entender, ¿no? O sea, a lo mejor, pues me da más pena a mí preguntarle y mejor no le pregunto. Pero, pues preguntarle a alguien más, ya sabes, no sé, acercarte a algún consejo médico, al internet, que no es el mejor consejero, pero, bueno, al menos puedes ver a lo mejor si es cierto, ¿no? Nosotros como mujeres, pues no tenemos escroto, no tenemos testículos y no sabemos cómo son. Pero, bueno, evidentemente este está totalmente deformado, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cuántas veces no nos hemos expuesto, no? A que, por ejemplo, tenga secreción, a que tenga un olor diferente, a que tenga verrugas, y no nos damos cuenta de eso por no observar. Entonces, un poquito más, a lo mejor, de cuidado, ¿no? De con quienes que nos estamos involucrando. Pero, independientemente de esto, es por eso a veces es bueno, y es en serio, o sea, tener un encuentro erótico a la luz del día, con la luz prendida. ¿Por qué no? O sea, a ver, la otra persona ya conoce tu cuerpo, ¿no? Y tú también conoces el cuerpo de la otra persona. Es una forma también de ir identificando todo esto. Porque sí, también puede decir, no, habrá mujeres que no tenemos mucha referencia de decir, ¡Uta, pues yo cuántos penes he visto en la vida como para saber si este está descompuesto o no! O sea, claro. O si yo nunca he visto mi vulva, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no me doy cuenta. Por eso, mujeres, yo les sugiero frecuentemente, de base, de base, de base, en tu guardarropa ten dos pantaletas, siempre de algodón, una negra y una blanca. Siempre. ¿Por qué? Porque ambas te van a permitir ver si estás teniendo desecho y de qué color es. Bueno, por supuesto, el negro no, ¿verdad? Pero el blanco sí. Entonces, ningún desecho, ni verde, ni gris, ni café, ni rojizo, ni rosa, ninguno de estos desechos es saludable, por así decirlo. Es consecuencia de que algo está pasando. Entonces, qué mejor que lo puedas atender con tiempo, ¿no? También un desecho que puedas notar blanquecino puede identificarte en qué momento de tu menstruación. Entonces, es importante eso, ¿no? Ten precaución con cómo es que está tu propio cuerpo y cómo está el cuerpo de tu pareja. Bueno, eso me parece interesante de verificar, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Ninguna secreción, ninguna secreción, por más que muchas veces las mujeres las han tenido desde el principio de su vida, piensan que es natural, pero no, no lo es. No es natural ninguna secreción. Recuerda, tenemos el 664-123-6969. Repito, guárdanos en tu celular, ándale. No sabes cuándo se te puede ocurrir, ya ves. Mira, por ejemplo, ayer la señora a la 1 a 46 de la mañana tenía esta pregunta. Tú escríbenos, 664-123-6969. Y podemos responder todas tus preguntas. También nos están, a ver, también nos están preguntando y nos están mandando otro comentario acá en nuestra WhatsApp que dice así. Hola, Roberta. 44 años, 44 años juntos y todavía activo sexualmente. Y bueno, aparte que no voy a decir quién es para no descubrirla, ¿no? Pero nos ha platicado muchas cosas de cómo es que actualmente se divierte y que efectivamente tiene una interacción erótica con su pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que este interés se mantenga? A ver, yo se los he dicho, ¿no? Me encantaría decirte, me encantaría decirte que no se va a terminar el interés por el sexo, que no se va a terminar el interés por la otra persona. Pero eso no es cierto, o sea, es que no es cierto. Eso pasa, ¿sabes? O sea, se los he platicado como el momento de toda esta dosis, ¿no? De dopamina y demás en tu cerebro va bajando, va cambiando. Y que entonces esto hace que ya no sea tan atractiva la otra persona que, o sea, todo esto va cambiando, ¿no? Y bueno, qué bueno, por una parte, porque sería muy desgastante para nuestro cerebro. Pero, a ver, si nosotros queremos seguir con la persona con la que estamos, ¿qué es lo que nos toca hacer? ¿Cómo se te ocurre que mantendrás este interés en la otra persona? ¿Qué te gustaría, a lo mejor esta también es otra pregunta, ¿no? Que la otra persona hiciera, ¿qué haría que mantuviera el interés? Eso quisiera saber y les pido y les invito. Márcanos, 682-3450, 619-688-2000 y nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Mientras te digo que, bueno, nos mandaron un comentario acá que dice, me alegraste la semana. No sé qué habré dicho yo, pero bueno, siempre ando ahí siendo burradas. De repente, no, a ver, déjame decirte que un estudio publicado en la revista Archivos del Comportamiento Sexual revela que después de 50 años de matrimonio, las parejas experimentan un aumento en el apetito sexual. ¿Qué tal, eh? Después de 50 años de matrimonio, experimentan un aumento en el apetito sexual. Esta investigación fue llevada a cabo por la Universidad de Bailor, la Universidad Estatal de Luisiana y la Universidad Estatal de Florida. Ellos analizaron la relación de las características sexuales maritales de 1,656 adultos casados con edades comprendidas entre los 57 y los 85 años de edad. Un buen número, un buen número. Mira, 1,656 personas entre esa edad, pues bueno, es un muy, muy, muy buen número. ¿Qué crees que revelaron los datos? ¿Qué crees que revelaron? Pues que las personas que volvían a casarse tenían menos relaciones sexuales que las parejas que mantenían su primer matrimonio, pero ambas coincidían en satisfacción emocional y placer físico. ¡Mira qué interesante! A ver, a ver, ¿quiénes nos están escuchando? ¡Mándenos un WhatsApp! ¿Es cierto, es cierto, es cierto esto, es cierto, tú ya te divorciaste y te volviste a casar. ¿Es diferente la satisfacción sexual entre tu primer matrimonio y el segundo? Escríbenos, yo quiero saber esto, a ver, sobre todo para llorar, ¿es cierto? Yo quiero saber, ¿es cierto? ¿Tienes diferente placer sexual con esta pareja que estás teniendo ahora que con la que tenías anteriormente? Escríbenos a nuestro WhatsApp, 664-123-6969 y dinos si sí, efectivamente, este, el placer sexual es distinto entre la primera pareja y la que tienes actualmente. Hay algo más, por supuesto, hay muchos más resultados de este y de otros estudios, pero quiero escuchar tu opinión y por eso te invito de nuevo a cuenta, 664-123-6969. Descubrieron también una gráfica que te voy a explicar en breve para que sepas cómo es que se daba esto de las frecuencias. Ya volvemos. Buenas tardes, Facebook, saludos a Lisset, saludos a Raúl, Iván, ¿cómo estás? Saludos hasta Ocotlán, Jalisco. Hoy he visto muchas personas que antes no veía, yo, bueno, yo sé que más bien ustedes me ven a mí, pero les mando beso y abrazo, qué gusto saber de ustedes, de verdad, de verdad, verdadera, sí, verdadita, de verdita. Nos quieren mandar una pregunta, aprovechen nuestro WhatsApp acá en Instagram, que nos acompaña, saludos. ¿Quieren mandarnos alguna pregunta? Hola, Viri, saludos para Chesman desde Hermosillo, Sonora. Hola, Chesman desde Hermosillo, ¿cómo está el calor allá? Ya sé que es una pregunta boba, pero híjole, me imagino que va a estar súper intenso por allá, súper intenso. ¿Tiene alguna pregunta? Estamos en corte comercial, ahorita, en cuanto regrese, voy a seguir... 25 puertas son las que están abiertas en la garita de San Isidro. 4.50 y de San Diego, 619-88-2000. Uy, desde Guatemala. Saludos, saludos para Guatemala. Y seguimos aquí respondiendo todas sus preguntas. Recuerda, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Ese es nuestro WhatsApp, por supuesto que también nos puedes llamar al 682-3450-619-688-2000. También ese es nuestros teléfonos. Y, bueno, pues, hay muchas personas que nos están viendo desde Facebook, desde Guatemala, desde Sonora, desde La Paz, desde Guadalajara. Maravilla de el Internet que nos permite estar conectados en tantos espacios al mismo tiempo. Y, bueno, pues, un fuerte abrazo a ellos. Y, bueno, también fíjate que Lisette y su esposo nos vienen escuchando. Uy, su esposo desde un principio de este programa nos acompañaba. Y, bueno, pues, muchísimas gracias por estarnos escuchando ahorita. Ellos me imagino que van en su carro. Entonces, bueno, que lleguen muy bien a su destino. Y muchas gracias por estarnos escuchando. Pues, yo les pregunté si había más satisfacción. Les pregunté eso y alguien me contestó un nombre. Pues, tengo más satisfacción en mi tercer matrimonio porque tengo más experiencia. Eso también es cierto, ¿eh? A ver, no es lo mismo, sobre todo, si estábamos hablando de matrimonios como a la muy old-fashioned, ¿no? Donde, pues, lo ideal o lo que se estilaba era la virginidad. Pues, por supuesto que a menor número de parejas, entonces, hay menor experiencia, ¿no? Mejor, menor saber los trucos como por dónde, por dónde sí y por dónde no. Entonces, pues, bueno, claro que esto también lo hace lógico, ¿no? No sé, si ya he probado varias personas, varios cuerpos, pues, ya como que tengo más bagaje, ¿no? Más trucos que aplicar. Te decía yo que ellos descubrieron una gráfica en forma de U respecto a la frecuencia de las relaciones sexuales en el matrimonio. Y descubrieron que este repunte sucedía cuando las parejas habían pasado los 50 años de casados. Estos resultados, pues, bueno, resultaron muy intrigantes, ¿no? Porque este grupo demográfico ha sido estudiado muy poco en el ámbito sexual. O sea, nosotros hemos dicho, ¿no? Es frecuente que no se piense mucho en la sexualidad de los niños y de los adultos porque luego pensamos, ¿no? Ah, viejo robo verde, ¿ya como para qué? O, ah, no, señora, este, pues, ya es parte de la menopausia, ¿no? Ya resignese, lo va a tener seco. Pero la realidad es que, pues, bueno, o sea, el deseo erótico muere el día que nosotros morimos. O el día que lo dejamos morir, esa es la realidad. Entonces, no habría por qué dejar de considerarlo, pero hasta hoy ha sido poco considerado, ¿no? Dicen que para ellos, como resultado de esto que han visto en esta investigación, la permanencia en la relación podría contribuir a esa mejora en la vida sexual. Según un autor del estudio, dice, cada uno es capaz de aprender acerca de su pareja y construir sobre eso con el tiempo. Es posible que se tenga un nivel más alto de confianza cuando uno piensa que su pareja no va a ir a ninguna parte. La expectativa de que la relación continuará puede darle más razones para invertir en la relación, incluso en los aspectos sexuales de la misma. Y, bueno, también el hecho de, finalmente, si estamos hablando de que tienen 50 años de matrimonio, por muy pequeños que se hubieran casado, pero por muy pequeños, pensando que se casaron a los 15, pues estamos hablando que tienen como 65, ¿no?, 70 años. Y entonces, a esa edad, muy comúnmente, nosotros empezamos a pensar cuánto tiempo es que nos queda de vida y con quién lo vamos a invertir. Y si esta persona me conoce y está conmigo desde tanto tiempo, pues, por supuesto, qué mejor que dedicarnos a que esto sea mejor, ¿no? Pues, por supuesto que sabemos que el cuerpo va cambiando y entonces esto pudiera generar implicaciones de afectar el deseo sexual, pero para esto, pues, esta inversión de buscar soluciones y de buscar resultados también puede dar muchos, muchos frutos, ¿no? Y, pues, bueno, en este sentido, nada más es cuestión de encontrar cómo es la forma de cambiar. Todos los cuerpos y en todos momentos vamos teniendo diferentes necesidades. No es lo mismo nuestra vida erótica en los, pues, antes de los 20, durante los 20, en los 30 y en los 40. Es solamente cuestión de poder encontrar cómo es la forma de ir haciéndolo, ¿no? Ah, saludos a Marco. Mira, Marco Macliss, aquí está también viéndonos en Facebook. Hay otro estudio que quiero compartirles de, bueno, todo mundo hablamos de los millennials. La verdad es que todo mundo sufrimos a los millennials. Bueno, sobre todo en el ámbito laboral, Dios mío, qué complicado es trabajar con los millennials. Pero, bueno, a ver, yo digo por el ámbito laboral, ¿no? No, pero sé que muchos de los que me están escuchando son papás de millennials y sé que los sufren mucho más que yo. Pero déjame decirte que un estudio también publicado por esta revista de prestigio, ¿no? Archivos del comportamiento sexual, reveló que los millennials, que son los que son nacidos entre el 80 y el 95, tienen menos encuentros sexuales que los de la generación X, que son los nacidos entre el 64 y el 80, y los baby boomers, que son los que están entre el 46 y el 64, ¿no? Esto es el resultado de haber entrevistado a 56 mil personas. Entonces, diría uno, ¿cómo? Pues se supone que ellos están ahorita mucho más jóvenes, ¿no? O sea, ¿cómo por qué? Como por qué es que tienen menos encuentro eróticos, ¿no? Y esto no es una cantidad poquita, es hasta nueve veces menos. Nueve veces menos. Nueve. Nueve veces menos. Nueve veces menos. Nueve veces menos. O sea, estamos teniendo menos sexo en general a nivel mundial. Los investigadores británicos y australianos lo hicieron evidente, también en sus países, lo que hace pensar que en general es un fenómeno global. ¿Te acuerdas de esas canciones que eran como de los 2000, ¿no? Que decían que en este momento alguien en todo el mundo tenía sexo y que canciones que hablaban tan cual, ¿no? De que hay que hacerlo como los hacen los animales en el Discovery Channel. ¿No te acuerdas de ese tipo de canciones que estaban mucho, que hasta en los altos los ponían, ¿no? Pues con la pena que dice mi mamá que siempre no, que ya andan cogiendo menos. 59% de las personas mayores de 50 años tenían sexo con frecuencia y gozaban de una vida en pareja placentera y saludable. Y entonces, pareciera que los que pertenecen a esa generación todavía se quedaron en la onda hippie, en la onda conejito, y ellos sí le siguen con tanta intensidad y con tanta energía. ¿Tú qué tanta intensidad y energía? ¿En cuál grupo generacional estás? Y sobre todo, ¿qué haces? ¿Qué te gustaría que hicieran para ti? Para que el interés en las relaciones sexuales se mantuviera por largo plazo. ¿Qué cosa hace tu pareja? A ver, ¿qué cosa hace tu pareja o la pareja con la que más has durado? ¿Qué te mantiene con las ganas de tener relaciones? ¿Qué te mantiene con el interés? ¿O qué haces tú para que la persona con la que estás siga teniendo interés en ti? Mándanos un mensaje, llámanos y dinos. No seas gacho, comparten, ¿no? ¿Cuál es tu secreto para mantener el interés de tu pareja? ¿O qué es lo que hace tu pareja que todavía te hace sentir así como, Ay, sí, quiero, quiero. Escríbenos al 664-123-6969 o llámanos 682-3450. Tengo otro WhatsApp que dice, Hola Roberta, mi ex se puso más sabrosa después de los 50. Me arrepentí de pararme, saludos. Mi vida no se puso más buena después de los 50. Se puso más buena después de ti. O sea, te hubiera separado los 40 o te hubiera separado a la hora que te hubiera separado. Pero esa es una situación tan común, ¿sabes? Tan común. Los hombres, los hombres tienden mucho a separarse igual porque buscan a alguien más, porque les agrada a alguien más. Y la realidad es que tarde que temprano la confianza y la costumbre de la relación nos hace mucho que a veces nos descuidemos. Híjole, no sé si necesariamente, creo que el descuido es por consecuencia, creo que muchas veces nos confiamos, ¿no? Y de repente cuando nos quedamos solos es así como, ¡Oh! ¿Qué onda, no? ¿Qué hice? O sea, o ¿cómo le hago? O simplemente me toca volver a empezar, ¿no? Y entonces hay que prepararse para la batalla. Y a veces te voy a decir una cosa, a veces es el mismo patrón y la misma desilusión y la misma decepción consistente que tenemos con la pareja actual que ni siquiera nos inspira a cambiar. Entonces, yo agregaría eso, ¿no? O sea, ¿cómo mantener inspirada a tu pareja para que siga queriendo ser esa persona que era cuando ustedes se conocieron y no la persona que ya no se cuida, que ya, este, pues, ponle, ¿no?, como quieras. La que anda en bata, el que anda en chanclas, el que no se baña, porque se los he dicho que frecuentemente en mi consulta hay quejas de que los hombres no se bañan todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para mantener el interés de la pareja? Esa, esa es la pregunta de hoy. Volvemos. Ven a platicar íntimamente con Roberta Menina. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Buenas tardes. Voy a contestar el WhatsApp de lo que nos han enviado. ¿Quieres enviarnos un comentario? Aquí nos puedes... A ver, saludo, Roberta, desde Portland, Noriton. ¡Hola, hola, Ricardo Torres! Ray Vasquez, mi problema es que yo quiero siempre y no esposa, siempre está cansada y me duele la cabeza. Ok, ahorita lo digo, ahorita lo respondo. Perfecto. Hoy en México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República, este problema es público y no cualquier partido político queda prohibido en uso para de necesitos al desarrollo social. En Oxxo, los básicos del ahorro ahora son los básicos de tu hogar. Aprovecha hasta el 13 de septiembre. Detergente hace 900 gramos a 23.50. Boca un kilo a 26 pesos. Además, compra huevo de dinero machoco o rancho grande más 2 pesos. Lleva chorizo, chips y gramos. Los básicos de tu hogar, de Oxxo. Tengo más formas de decir te quiero. 12 con 46 minutos. Llemos con más. La final es el espacio. Antimamente con Roberta. En estos momentos nos vamos a la información del tráfico. En Garita, Salicidro, 24 puertas están disponibles. Filas del lado izquierdo. 70 autos a la espera. 40 en las filas Ready Lane. 60 automóviles en los carriles Sentry. Minimal espera en el cruce peatonal. 11 puertas abiertas. 55. ¿Quién anda por ahí? Ahorita, en cuanto estemos de regreso, voy a responder tu pregunta. Espera en el cruce peatonal. Por acá, por Instagram. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego. 619-88-2000. Y bueno, seguimos recibiendo tus mensajes y tus preguntas, tanto a nuestro WhatsApp como a nuestro Facebook y por supuesto que también a nuestro Instagram. Nos dicen por acá, mi problema es que yo quiero siempre y no esposa. Siempre está cansada y me duele la cabeza. A ver, yo creo que esto ha de ser que él quiere siempre y la esposa no, porque dice que está cansada y le duele la cabeza. Hay que muchas cosas que te puedo decir. Desde, híjole. Vamos no siendo tan crueles, no vamos empezando por lo ligero. Bueno, a veces sucede que la mujer puede estar teniendo algún disconforto al momento de tener un encuentro erótico, ¿no? Hay veces en que nos puede suceder por medicamentos, por cambios hormonales, por situaciones así, que entonces nos duele tener relaciones y pues obviamente nadie quiere algo que le duele, ¿no? Pero entonces no queremos decir que nos duele o a veces no sabemos que no debe de doler. En un principio del programa yo les decía cuántas veces no hay desechos que se tiene que la gente luego piensa que son normales porque los ha tenido siempre, pero la realidad es que el sexo no debe de doler. No debe de doler. El dolor es una alerta de que algo no está bien. Esa es una. Dos. Dos, a veces el sexo no es placentero porque no se ha dado a lo mejor la ideal mezcla y química entre ustedes. A veces sucede que el hombre eyacula muy pronto y entonces la mujer se queda muy insatisfecha porque es así como, a ver, ¿cómo? No, o sea, empezamos la situación, empezamos el cachondeo y me dejas a medias como, ¿para qué? No, gracias, bye. Y entonces cuando tú le dices, oye, ¿qué onda? Vamos a ver. No, 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 o sea, si ya es que me quedo ahí como, ¿para qué? No, o sea, no, 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 mejor vamos a dormir, ¿no? Entonces, bueno, eso es a veces otra situación. A veces eyacula muy pronto, a veces la verdad, o a veces pierden la erección y entonces no se logra hacer nada. Y, ¿sabes? El tema no es que pierdan la erección, como quiera, o sea, es que la verdad las mujeres podemos tener mucho placer erótico y a veces hasta más, independientemente de si tienen o no tienen erección. Pero lo que sí es una pereza es ver que se están peleando con la erección, que están obsesionados con la erección, que su mente está más allá que en lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, a veces las mujeres dicen, ay, no, 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 no. A veces los hombres piden constantemente cosas que ellas no quieren hacer. Y entonces, o ellas no les dicen, o ellos no entienden. Y entonces, no sé, ¿qué te puedo decir? No sé, a lo mejor hay quien a uno le gusta el sexo oral y entonces ya sabe que cada vez que tiene que tener encuentro erótico contigo es como que, ay, va a terminar haciendo sexo oral. Y entonces, ay, mira, con tal de no hacerlo, prefiero, o sea, a mí me lo dicen, ¿no? Es como, el sexo no me importa tanto, lo que me importa es que cada vez tengo que hacerle sexo oral. O sea, ¿por qué no entiende que no? ¿Por qué no entiende que nada más una vez, cada vez en cuando, no? A veces es también eso. A veces es que la verdad es que no eres su persona favorita en ese momento. Y a ver, ¿por qué no entender que a veces nuestra pareja no es nuestra persona favorita? Porque me hizo súper enojar, porque estoy súper triste porque hizo esto, porque no se acuerda de mí, porque a veces es súper molesto que en todo el santo día no se acuerdan de la mujer, hasta el momento en el que ya tienen ganas y ya hay que irse a dormir, ¿no? Entonces es así como que muchas de las mujeres dicen, ¡ah, ahora sí te acuerdas que tienes vieja, ¿no? Pero ¿qué tal hace rato? Cuando era la hora de hacer la comida, cuando era el problema con el nijo, que no me apoyaste o que no tuviste un detalle. Yo te preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que le ayudaste en los quehaceres del hogar? ¿Cuándo fue la última vez que le llevaste flores? ¿Cuándo fue la última vez que le mandaste mensajes lindos, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el erotismo de la mujer. O sea, la mujer no nada más es así como de, bueno, tírate y abre las piernas. Si fuera tan fácil, bueno, o sea, créeme lo que, pues yo no tendría trabajo, ¿verdad? Pero no, 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 el erotismo tiene otras implicaciones. A lo mejor tú sí estás totalmente satisfecho con lo que tienes en tu relación, pero a lo mejor ella no y no te lo ha dicho. Y a lo mejor no te lo ha dicho porque ni siquiera lo sabe, ¿no? Ni siquiera lo ha entendido. Me escriben, ¿no? Hola, Roberta. Mira, nunca he visto mi nombre con A. Primero quiero felicitarla por su programa. Llevo mucho tiempo escuchándola y he aprendido mucho al respecto. Y le agradezco por compartir sus conocimientos con todos sus radioescuchas y por ayudarnos con nuestras dudas y consultas que le hacemos. Me gustaría que me dijera si es verdad que hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que pueden llevar una vida sin sentir ni tener necesidad de sexo. Si lo tienen, está bien. Y si no, pues no les afecta en nada, ya que esto es parte de su personalidad. Quisiera saber si esto es así, ya que mi ginecóloga me explicó esto y me dijo que lo difícil es que mi pareja lo acepte y lo entienda. Y así ha sido. Él no cree que esto es parte de mi personalidad y no lo acepta. ¿Qué puedo hacer? Ya que esto ha ocasionado muchos problemas y conflictos en nuestro matrimonio. Yo lo amo y me gusta muchísimo, tanto como desde el primer día que lo vi. ¿Qué puedo hacer al respecto? Espero me pueda ayudar y de antemano le doy las gracias. Mi nombre es María. Que tenga buen día. Bendiciones. Nena, primero quiero decirte, ojalá hayas escrito esto con un teclado. ¿Por qué? ¡Wow! Si no, tus deditos han de estar cansados en este momento. A ver, María. Sí, sí es posible. De hecho, hay personas que no tienen interés y a eso se les conoce como asexuales. Por lo que entiendo contigo es que, bueno, puede haber, pero si no hay, tampoco es que lo busques. Y entonces lo más probable con lo que me ha tocado atender en parejas es que el problema sea porque él quiere que tú tomes la iniciativa y tú se lo pidas y pues tú no lo haces. Porque como no es una prioridad para ti, pero bueno, si se tiene, se tiene y si no se tiene, pues no. Yo estoy asumiendo, ¿no? Yo estoy asumiendo, ¿no? Si me equivoco, escríbeme y corrígeme. Pero esto es como lo que he escuchado más en el consultorio. Entonces, en estas situaciones, sí, efectivamente, hay personas que tienen un, hay quienes le llaman líbido, otros le llaman libido, otros le llaman sexual drive, otros le llaman deseo, anywho. El tema es, hay quien tiene menor apetito y hay quien tiene más apetito. Cuando los apetitos son distintos entre la pareja, a eso le llamamos disritmia, que son ritmos diferentes. Y lo complicado en la disritmia es el hecho de que la otra persona lo pueda entender. ¿Y por qué es complicado? Porque a veces lo piensa como no una situación tuya, sino una situación de rechazo hacia él. Y aquí es donde se complica la historia. O sea, nosotros a veces nos cuesta trabajo entender que la otra persona no tiene deseo y lo que pensamos es que nosotros no estamos siendo atractivos para la otra persona. O a veces, como puede ser en el caso tuyo, si es que tú sí le has hecho entender esto de que te gusta como en el primer día, pues a veces lo que sucede es que él tiene más apetito y él quiere satisfacerlo. Esto es lo que nosotros tratamos en terapia de pareja, ¿no? El hecho de, como terapeuta sexual, lo que tratamos es de encontrar formas en que ambos puedan llegar a coincidir. Es como si, a lo mejor, dependiendo de la situación que haya contigo, si logramos que tú le subas un poquito unas dos rayitas y él le baje unas tres rayitas. O hacer acuerdos donde tanto el deseo o necesidad erótica de cada uno de los dos se logre satisfacer sin que le impacte y le dañe al otro, ¿no? Entonces, créeme lo que lo primero que te puedo decir, María, es sí, efectivamente hay personas que son así y no es porque sean diferentes. Simplemente hay personas que tienen más o menos apetito, punto. Tú tienes ese nivel de apetito y está bien. Desde lo personal y como terapeuta de pareja, pues sí habría cosas que me gustaría revisar para confirmar que esto sea así, ¿no? Bueno, sobre todo es, si esto no fue desde un principio, es que sí es muy probable que haya algo más que está de fondo y muchas veces está tan en el fondo que ni siquiera nosotros lo sabemos. Pero tan en el fondo que nos casamos con la idea de que no es así. En dado caso de que sea así y así fue desde un principio, aún así no te preocupes. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero aquí sí ya es tema de un terapeuta sexual, María. Y yo te sugiero que vayas con un terapeuta sexual, con un terapeuta de pareja. En lo personal eso es a lo que yo me dedico a hacer. El teléfono de mi consultorio es el 681-1993, donde podemos ayudarles a que coincidan, a que se entiendan y que esto no siga siendo una situación de conflicto, ¿no? Mucho de conflicto, porque pues entonces esto puede ser una situación que desgaste, que vaya erosionando la relación. Y pues muchísimas gracias. La verdad es que todavía nos hizo falta platicar más acerca de la información que traemos hoy. Tenemos todavía próximamente que decirles cuál es la diferencia entre la satisfacción sexual de los 50 y los 30, pero eso se nos queda pendiente. Por lo pronto, muchas gracias a todos los que nos escribieron a través de Facebook, a través de Instagram, a través de nuestro WhatsApp, a quienes estuvieron comunicándose con nosotros. Muchas gracias hoy en el consultorio a Ariel, en cabina a Leslie y a Walter, pero sobre todo a ti que haces esto posible. Mañana nos volvemos a escuchar a mediodía. Muchas gracias por el día de hoy. Que tengas una muy, pero muy, muy, muy linda semana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados. Gracias por sus preguntas. Hay quienes ya me estuvieron escribiendo en WhatsApp. Al rato los voy a dar de alta en nuestro WhatsApp. Y bueno, todos los días estamos aquí en Punto de las 12. Compartan este video para que otras personas puedan escucharlo y también se unen con nosotros en Íntimamente con Roberta. Entonces, a compartir el video. Vengan a nuestra página, Sexo con Roberta e Íntimamente con Roberta. Muchas gracias. Buen día.